5 Gemelos Siameses que no creerás que existen José Armando y José Luis José Armando y José Luis son dos hermanos siameses de Ecuador, unidos por el abdomen y la pelvis. Con un solo par de extremidades inferiores, desde pequeños buscaron ayuda médica para separarse, pero las cirugías eran de alto riesgo, por lo que permanecen unidos. A pesar de esto, han superado las expectativas de vida y enfrentan cada día desafíos extraordinarios como ir al trabajo. 6 Graduados de la escuela han emprendido un negocio de lavado de autos, los siameses, con el apoyo de su padre, utilizando los ingresos para financiar sus estudios en derecho. Su meta es convertirse en defensores de las personas con discapacidad, demostrando que su unión física no limita sus sueños ni contribución a la sociedad. 7 Carmen y Lupita Andrade Carmen y Lupita Andrade, las gemelas siamesas nacidas en Veracruz, México, comparten no solo un vínculo físico unido, sino también una conexión emocional que ha definido su extraordinaria historia de vida. Unidas por las regiones torácica y pélvica, comparten costillas, hígado, sistema circulatorio, digestivo y reproductivo desde su nacimiento. A pesar de que a la temprana edad de un año, los médicos contemplaron la posibilidad de separarlas, esta opción se descartó rápidamente debido a la complejidad de su unión, que incluyen órganos vitales y la columna vertebral. Ahora, a su edad actual, Carmen y Lupita residen en los Estados Unidos junto a su madre, buscando una vida tan normal como sea posible. Ellas, recientemente graduadas de la escuela, las gemelas han abrazado su singularidad y tienen grandes sueños. Su pasión por los animales las ha llevado a aspirar a estudiar veterinaria, con la esperanza de dedicar sus vidas al cuidado de las criaturas que aman. Además, han compartido su vida a través de un canal de YouTube, brindando a sus seguidores una visión única de su día a día y respondiendo a sus preguntas. Ronnie y Donnie Gallion Ronnie y Donnie Gallion nacieron de forma sorprendente en Dayton de 1951. Desafiaron las expectativas desde el principio. Nacieron conectados desde el esternón hasta la ingle. Compartían órganos vitales, creando un lazo indestructible que perduraría toda su vida. A pesar de todo, estos hermanos demostraron ser como cualquier otro niño, curiosos y sedientos de conocimiento. A pesar de que las escuelas locales no les ofrecieron educación formal y los dejaron analfabetos funcionales, su familia decidió llevarlos a recorrer Estados Unidos y Latinoamérica. Exhibieron a los gemelos como una atracción de feria, y estas giras resultaron ser un gran éxito. Gracias a este esfuerzo, Ronnie y Donnie lograron alcanzar la fama nacional, apareciendo en diversos programas de televisión. A pesar de su fama, Ronnie y Donnie mantuvieron una vida sencilla y humilde en Ohio. En 1991 decidieron retirarse del espectáculo y se establecieron en una casa comprada con el fruto de su trabajo. Lamentablemente, su viaje terminó el 4 de julio del 2020, cuando fallecieron por insuficiencia cardíaca congestiva, rodeados de su amorosa familia. Tatiana y Krista Hogan Tatiana y Krista Hogan son dos hermanas siamesas que nacieron con una rara condición de hendidura craneal, unidas por la parte superior, posterior y lateral de la cabeza. A pesar de un diagnóstico incierto sobre su supervivencia, han demostrado valentía y determinación. Comparten el mismo sistema circulatorio, lo que obliga al corazón de Tatiana a trabajar más para suministrar sangre al cerebro de Krista, llevándola a recibir atención médica y cirugías para asegurar su bienestar. Su conexión va más allá, ya que también comparten cerebros, lo que les permite experimentar el mundo a través de los ojos de la otra. Además, comparten dos brazos, piernas, espinas dorsales y otros órganos, lo que fortalece su vínculo excepcional. La revelación de su condición a sus padres ocurrió solo dos días antes de su nacimiento, dejándolos sorprendidos. A pesar de los constantes desafíos, Tatiana y Krista mantienen una actitud positiva y feliz, demostrando que la determinación puede superar cualquier obstáculo.